Hoy también estamos justamente por el motivo del día del niño. Entonces, el director general de Cultura Metro, Jaime López Vela, fue quien nos hizo nuevamente la invitación. Les agradecemos mucho por estar aquí, nos encanta estar aquí con ustedes. Y más que me ha dado cuenta que es un bonito público, lo agradezco, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con otra canción. Esta canción es de otro invitado. Esta canción es de un chavo que es uno, la considero uno de mis grandes amigos. Este chavo va a cantar una canción en inglés, ya saben muy bien en inglés. Pero bueno, que ella les diga que se presente, por favor, les damos con un fuerte aplauso a José Pablo Montaña. ¿Y por qué nos dices, José Luis? José Luis, exacto. Muchísimas gracias por estar aquí, también además por la invitación. José Luis, cuéntanos, ¿qué vas a cantar? Va a ser Creep, de Radiohead. ¿Están listos? Queremos ver a toda la gente de los procheando. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienes, José? ¿Cuántos años vienes? ¿De dónde vienes? Soy un niño 13 años ¡Soy tu fan! ¡Yo también estoy yo! ¿De dónde vienes, José Pino? Soy de Torreón, Coahuila Me mudé aquí porque mi sueño Es ser actor y cantante Ya llevo un tiempito Y la verdad, soy muy feliz de estar aquí Me encanta dibujar Me pueden seguir en mis redes Que son arroba josepablo.montana Porque al parecer La ñ no existe Y la verdad Muchísimas gracias La verdad es Ahorita nos vemos con otra canción Por favor inspirándolo con los señores de Juanita Gracias